Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos ahí en sus casas o donde quiera que estén? Mi nombre es RamiBot y este es mi canal y saben que acá me gusta hablar bastante de cine. Me gusta tanto ver cada tanto de estas franquicias, algunos dicen, pero ¿para qué insistís tanto, RamiBot? Sabés que no son buenas, ya está la séptima película, y qué bueno puede salir de esto, todo puede salir mal, ¿no? Bueno, me tocó ver y decidí ver Transformers Rise of the Beast, la, si no me equivoco, séptima película en la franquicia de Transformers. Séptima película live action, de acción real. Hay que aclarar esto porque ya les voy a contar otra película que hay en esta historia. Bueno, para más datos, esta película la dirige Stephen Caple Jr. Stephen Caple Jr. es el director de Creed II, una de las películas más decepcionantes que me ha tocado ver en mucho tiempo, y eso que la película técnicamente no era mala. Pero bueno, ya les voy a contar un poquito más de estos detalles. Esta película acaba de salir, salió en 2023. Es la secuela técnicamente de Bumblebee, que salió también hace tres años, cuatro años aproximadamente, que era la película de Travis Knight, el hijo del creador de las zapatillas Nike, donde estaban Harley Steinfeld y John Cena, por ejemplo, que era un soft reboot, era como un pseudo reinicio de la franquicia, después del desastre fue Michael Bay, al frente de estas cinco películas anteriores. Y Bumblebee, que se ubicaba en los 80, nos presentaba a Bumblebee, obviamente el cochecito, el Camaro, muy simpático, es una historia que le debía mucho a E.T. el extraterrestre. Tenía un toque muy 80, la música de los 80, tenía una cosa muy interesante. Una película bastante buena, me gusta, una película que tiene corazón, Harley Steinfeld es una muy buena actriz, y le aporta mucho carisma y mucho encanto a la peli. La película estaba muy bien, y aparte algo muy curioso, y esto que se repite acá, ya les voy a ir contando sobre la película de Transformers, tengan paciencia, ya voy a llegar al punto, es que en Bumblebee se respetaban los diseños de la Generación 1. Bueno, ya saben que Transformers es muy particular lo que es esta franquicia. Esta franquicia viene obviamente de los juguetes de Hasbro, allá hace tiempo de los 80, que luego para empujar las ventas de estos robots, de estos pequeños robots, que también eran una mezcla de robots japoneses, de dos marcas de Japón, que habían importado a Estados Unidos y habían creado estos Transformers. Si ustedes tienen más datos, pueden ver una especie que hay, The Toys That Made Us, que está en Netflix, que te cuente un poco la historia de los Transformers y de Hasbro y cómo se volvió una marca multimillonaria de años ya, décadas en el negocio, en todo tipo de productos. Desde comic books, libros, videojuegos, cine, cine de acción real, muñecos, merchandising, todo tipo, y así. Estoy claro, para empujar esa venta de muñecos se creó una serie animada. La serie animada salió en los 80 aproximadamente, la primera serie de Transformers, porque esa es la que yo más conozco, que era G.O.1, la Generación 1. Y esta película Bumblebee, de hace unos años, volvía un poco a las fuentes. Trataba de respetar un poquito el diseño de sus personajes, un poquito, obviamente, modernizándolo, porque era como una película muy curiosa, porque quería tener un poco a los fanáticos, o a la gente que había visto las películas de Michael Bay en el cine, y a la gente que ya estaba totalmente harto de Michael Bay, y quería ver algo distinto. Y bueno, ahí estaba Bumblebee. Y bueno, como la película tuvo un moderado éxito, y Paramount quería seguir adelante, porque era una franquicia importante para la compañía, decidió dar marcha adelante con la sequel. Y nos lleva a este año, 2023, con Rise of the Beast, que hace referencia a las Beast Wars. Acá, obviamente, yo les voy a decir algo. Como les decía hace un ratito, yo de Transformers conozco más que nada la serie animada original, las películas live-action, la película animada, que ya les voy a hacer una referencia, y un poco de cómics, ¿no? Pero Beast Wars es algo que se me escapó por ver. Yo vi un resumen, para ser sincero, vi un resumen hace unos días, para saber más o menos de qué trataba. En resumen, eran robots del mismo planeta de Cybertron que llegaban a la Tierra, y tomaban la forma de animales. Y ahí había Optimus Primal, que era como tomada la forma de un gorila. Y había un leopardo, había un águila, había una rata, había de todo acá. Y eran diferentes batallas que había con los Terrorcons, y con todos estos Predacons, y había un montón de batallas con diferentes razas que venían de Cybertron, ¿no? Y eso se trataba la serie Beast Wars. La serie Beast Wars, tengo entendido que fue muy bien en su momento. Tiene una animación un poquito rara, ya para esta época, que es una animación 3D, en el 3D iniciático, donde todavía era muy de estilo 3D, lo que fue Toy Story. ¿Cuál fue Toy Story? Fue una película que rompió barreras con el tema de la animación 3D, para Pixar, aparte. Y Beast Wars, lo que le elogiaba mucho, es esa cosa épica, y esa cosa de cómo estaba narrada la historia de estos personajes. Y bueno, Beast Wars, con el paso del tiempo, también fue una línea, obviamente, de juguetes, porque todo esto está hecho para vender juguetes, porque hay que ser totalmente honestos. Los comic books que editó Marvel en su momento, después IDW, y toda esta compañía, y todos los merchandise, está hecho para vender juguetes. Entonces, claro, Beast Wars le fue bien en su momento, pero terminó la serie, creo que por la segunda temporada. Entonces, bueno, nos lleva a este año 2023, ahí ven a algunos de los personajes, que toma ligeramente la película. Hay que decir algo, si ustedes son fanáticos, particularmente de Beast Wars, van a notar que esta película, Acción Real, que salió ahora, este mes, toma ligeramente estos personajes. No los adapta tal cual, o sea, hay que aclararles esto a ustedes si quieren ver algo. Bien fiel a lo que eran esos, ese grupo de personajes, esas historias que tenían, las relaciones entre ellos, que algunos personajes interactuaban con otros, y bueno, acá por ejemplo, toman a algunos personajes, y otros no están, y ya les voy a contar en algún caso por qué, pero, para que vayan sabiendo un poco. La película se ubica, algo curioso de esta peli, ahí vamos a avanzar acá, acá la voy a linkear con la que les decía recién. La película se ubica en el año 94. La peli sigue, obviamente, a dos personajes humanos, porque sí, obviamente, hay personajes humanos en la película. Uno es Anthony Ramos, y la otra es Dominic Fishback. Anthony Ramos lo habrán conocido por In the Heights, que es la película esta de Lin-Manuel Miranda, que es una película musical, comedia latina, donde este chico aparecía ahí, creo que fue el primer papel que tuvo. Ahora va a estar en un par de películas conocidas, y acá está, como protagonista casi principal de la peli, que es un ex soldado, que está buscando trabajo, que tiene un hermanito, necesita la obra social, y tiene problemas, y por ese lado está buscando trabajo, y se topa con Mirage, con este coche, que es un autobot, y hace una relación así como muy parecida, de lo que fue Heli Steinfeld con Bumblebee, en la anterior película. Ahí viene el link, por ese lado. Por el otro lado está Dominic Fishback, que es un antropólogo, que trabaja en un museo, que descubre una pequeña estatua de un águila, que la lleva a descubrir un secreto, sobre los... Estas criaturas también del pasado, y obviamente nos lleva a conocer, qué va a pasar acá, y quién es el villano principal de esto. Ya les voy a contar con qué. Los maximales. Los maximales. Esto linkea mucho, esta estatua linkea con los maximales. Y así se le conocía a las criaturas estas, que ven ahí el imágenes. ¿Por qué pongo Transformers The Movie? Primero y principal, si ustedes no han visto nunca este perigo, vayan a verla ya. Cierren esta reseña, y vayan a ver ahora mismo Transformers The Movie, que es la mejor película de la historia de Transformers. Esta es una obra maestra, esta película que están viendo ahí, a la izquierda. Es una fantástica película de animación, dramática, violenta, con música excelente, están Bush, The Touch, por ejemplo, Dare, fantástica. Y tiene una animación 2D exquisita. Y tiene riesgo, y tiene muertes, y tiene de todo. Cambios para lo que... Porque esta película, en su momento la plantearon como el final de la serie. Porque pasan cosas en esta película. No lo voy a spoilear particularmente qué pasa en esta película. Pero, ¿con qué lo voy a linkear? Porque en esa película, el villaro principal era Unicron. ¿Quién es Unicron? Es este muchacho gigante, que es un planeta, que come planetas, justamente. Es un robot gigante, es un planeta, que come. Es como ser Galactus. Si ustedes no conocen un poco del lore de Transformers, creo que es para Marvel, Galactus, que es un ser cósmico, que va por todo el universo, comiendo planetas para alimentarse. Y eso es lo que te mostran que hacía Unicron en la película original de Transformers. Y acá, en las viejas películas de Michael Bay, en la quinta película, te revelaron que la tierra donde vivimos nosotros era Unicron. Una cagada. No olvídense eso. Bueno, para esta película, de 2023, nos traen a Unicron. Acá aparece Unicron, en la película. Ya les voy a contar la parte con spoiler, algún detallito más de Unicron. de algunas cosas que me gustaron, de otras que no me gustaron. Pero acá, obviamente, el villano de fondo acá es Unicron. ¿Y qué detalle tenía esta película vieja? Ahí ven justamente lo que era Unicron en esa maravillosa película animada, que era producida por Marvel Studios. No Marvel Studios, era Marvel Entertainment. O sea, aparte de Marvel, porque en ese momento Marvel editaba los cómics de Transformers, tenían los derechos de Hasbro, que ayudó mucho a la venta de los muñecos, por cierto, de los juguetes. Orson Welles hacía la voz de este muchacho. Este muchacho gigante, este Transformer gigante, que comía el planeta y te iba rayos por los ojos y tenía unos cuernos impresionantes. Bueno, hacía la voz de el gran Citizen Kane. Hacía la voz de Unicron. Para más detalles. Bueno, entonces esto nos lleva, ya vamos a entrar directamente a la reseña de esta última película, pero para hacer, como siempre, una pequeña intro y vamos mechando un poquito en cosas de esta película, en cosas del pasado. Como verán, esta es la séptima película de la franquicia live-action de Transformers. Siempre producidas por Paramount. Y hay que decir algo, son mega exitosas las películas. Todas han sido un éxito. De alguna u otra forma, digamos, The Last Knight, que fue la quinta película, ya bajó un poco, pero sigue sacando mil millones la peli. Es una franquicia multimillonaria que tiene el desprecio de casi todo buen hombre que le gusta el cine y el buen cine. Mujer y hombre, no hay gente que tiene buen gusto. Estas películas las detestan, porque son pésimas. Son un monumento a la mierda. Porque, claro, tomaban una franquicia muy popular de los 80, en la cual muchos habíamos por ahí nacido, teníamos los primeros muñecos, pero en mi caso fueron G.I. Joe, o los Transformers, o Rambo, o los juguetes de los superamigos, y bueno, y lo transformaron en una live action y agarraron los conceptos y las cosas que pasaron en los cómics y en la animación, hicieron un menjuje de cable y metal horrible. Bueno. Pero claro, la película después, Paramount, como no quiso dejar ir la franquicia, vino con este soft reboot que fue Bumblebee, fue bien recibido, no fue un mega éxito con las anteriores, pero dio pie a esta nueva película. ¿A qué va con esto también? Yo les cuento que hace un ratito acabo de venir del cine, estamos hablando normalmente acá, tranquilo. y me topé, para mi sorpresa, con un cine repleto. Repleto el cine viendo Transformers Rise of the Beast, el origen de las bestias. Esto habla un poco de lo que es la perdurabilidad de esta franquicia a lo largo del tiempo, ya décadas ya, ya desde el año 2000 y algo que arrancó la franquicia, 2007, me parece. Y lleva un montón de tiempo. Y aún así, con lo malas que han sido de varias estas películas, miren lo que es el cariño que tiene la gente y el interés que tienen Transformers. Y bueno, ahí vemos a uno de los personajes que aparecen acá. Hay una renovación un poco del roster porque ustedes verán que no están los típicos Transformers tal vez que conocían en las películas de Michael Bay porque esto está ubicado en los 90. Obviamente lo que te cuentan acá es que están varados en la Tierra. Optimus Prime, Bumblebee y el resto de los personajes, Mirage y el resto de los personajes que rodean al grupo de los Autobots están varados en la Tierra porque no pueden viajar a Cybertron. No pueden. Al comienzo de la película nos muestran que hay una llave hay una especie de aparatito que abre un portal y este portal puede llevarlos a Cybertron. Pero este portal también puede abrir el portal a Unicron. Entonces, claro, ahí está la diatriba acá. Cómo una cosa puede impactar con la otra. Y ahí entran en juego los personajes humanos que ya les voy adelantando. Para mi gusto y algo bueno y van a ver que estoy bastante entusiasmado al contarles esto porque ya van a ver por qué. Para mi gusto han logrado una cosa increíble. No sé si esto es mérito de Joby Harrell este horrible escritor que hizo Obi-Wan Kenobi y otras joyas del Noveno Arte y del Séptimo Arte han logrado que los personajes humanos me hayan gustado acá. Al menos por lo menos dos tercios de película. Porque, claro, acá meten un poco de una forma orgánica a estos dos personas esta antropóloga y este chico latino los meten de una forma orgánica en la historia a diferencia de lo que era anteriormente con lo que pasó con Sam Witwicky o con Megan Fox o con el personaje de Mark Wahlberg que eran otros eran humanos que estaban metidos porque sí en la trama. Los metían porque sí tenían que seguirlos porque tenían que estar siempre en el medio de la batalla y etc. acá de alguna forma te muestra esta película te muestra un poco de una forma más interesante simple porque la película es mega sencilla no busca revolucionar nada la película van a notar que tiene un montón de cosas repetidas de otro lado pero la película no busca revolucionar nada siempre se maneja con un guión bastante cliché en algún punto pero seguro va a lo seguro la peli es una franquicia obviamente va a lo seguro a esta altura no van a innovar mucho sí obviamente han buscado con esta peli también traer de vuelta a los fanáticos de lo que era la generación original de los cómics originales de la serie animada original Beast Wars también y lo han querido traer a la parte moderna a una nueva generación y acá algo positivo también con respecto a los humanos que acá justamente es la relación que tiene este Tías con con Mirage que originalmente bueno acá te presentan esto que el tipo está buscando trabajo hay un amigo le ofrece robarse un auto y él llega a conocer a Mirage y ahí se involucra con los autobots y ahí va toda la mano a pesar de que Optimus Prime se pone en contra de esto no le gusta porque no quiere que interactúen con humanos pese a la buena experiencia que tuvo Van Blevich con Hallie Steinfeld entonces que muestra de alguna forma bien sencilla simple que podés hacer una película con protagonistas humanos pese a que vos vas a ver la peli no por los protagonistas humanos sino que la vas a ver por los Transformers por los Decepticons por los Terracons por los Predacons los vas a ver por ellos no los vas a ver por los humanos pero acá te han mostrado de alguna forma que podés hacer una historia sencilla menos bombástica que no las anteriores películas de Michael Bay y que de alguna forma funciona bien acá ven un poquito el otro villano principal porque acá obviamente Unicron está de fondo es la amenaza a detener que viene a la Tierra si encuentra esta llave porque este es el gran McGuffin que buscar esta llave está dividida en dos y mandan a un tal Scourge que también creo que es de la serie original que acá le hace la voz Peter Dinklage yo la escravo de esto la vi en latino ya le voy a contar un poquito más de detalles de esto porque estuvo bueno el doble gelatino que yo generalmente trato de evitar pero bueno ante la necesidad la pude ver en latino y les voy a contar que tal fue Scourge es como el heraldo que tiene Unicron se ve como el Silver Surfer acá o como Terrax para los ustedes conocen más los cómics de Marvel se ve más Terrax que 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 Silver Surfer que Norrin Rad bueno y acá es bueno claro nos mandan a estos Terracons que son obviamente de este tipo y otros tres o cuatro de estos robots a buscar la llave que la llave obviamente tiene una parte la chica la antropóloga y ahí ven como se va enganchando todo después obviamente cuando se enteran los planes de que puede llegar a la tierra unicrón y a destruir todo este muchacho el muchacho latino les propone a los Autobots buscar la llave infiltrarse en este museo buscar la llave y ahí se encuentra con la chica y ahí se empieza a armar toda la historia se empieza a enterar todo el plan y todo este tema ya les voy a contar cómo engancha esto con los maximales porque ustedes dirán ¿y los maximales qué pasa con esto? bueno yo les cuento algo ya vamos a hablar un poquito sin spoilers ya un ratito arranco con los spoilers puramente dicho los maximales para eso es lo que les decía al comienzo si ustedes están esperando una película basada en ellos yo les quiero anticipar que no es así son personajes secundarios en la trama toman más fuerza en el segundo y tercer acto no en el primero y de alguna forma creo que están bien aunque yo me pongo en el lugar de la gente que la conocida ha visto más la serie y van a notar muchos cambios personajes que no están arbitrariamente y otros que sí acá el líder que es Optimus Primal que es este gorila que se ven muy bien los efectos visuales es la voz de Ron Perlman Hellboy acá en la P Peter Cullen hace de vuelta la voz de Optimus Prime lo cual es increíble esto un tipo ya que tiene más de 80 años me parece a esta altura y creo que ha hecho siempre la voz de Optimus Prime salvo en algún momento de la animación pero creo que siempre la ha hecho él creo que la película original del 86 la que produjo Marvel creo que la hace la voz de él también la de Optimus Prime lo cual es increíble hay que buscar casos de esto de que un actor de doblaje de voz repita tanto el personaje yo les digo esto los maximales no tienen un rol preponderante si obviamente el comienzo de la película se centra un poquito en los primeros minutos porque ahí te muestra que es Unicron de que va la amenaza de Unicron pero después el foco principal es en los dos protagonistas humanos en Optimus Prime que tiene mucho rol acá y un poquito en Bumblebee Bumblebee no tanto bien acá ven un poquito de como es Unicron que es este planeta gigante para no hacerlo tan largo porque ya estoy viendo acá que voy a llegar a la parte con spoilers ya estamos a la parte spoilera yo les voy a decir esto la película me gustó para mi sorpresa no esperaba esto yo vi los trailers y los trailers como me vendieron a mi esta nueva película cuando apareció Unicron cuando nombraron a Unicron dije ay no se han metido con una cosa muy jodida una amenaza cósmica a nivel Galactus y algo bueno que les puedo decir sin spoilers es que la película logra salir adelante con esto la película es muy entretenida los efectos visuales en su mayor parte están bastante bien hay un par de secuencias de peleas bien hechas pero hay que decir algo es entretenida en vez de los personajes humanos están bien hasta por lo menos dos tercios de película el problema con la peli yo creo que es uno primero que es justamente algo que también tiene como virtud no es una película que busca innovar entonces si ustedes han visto todas las películas anteriores de Transformers que seguramente sí porque si están viendo esto ya han visto alguna de las anteriores películas van a ver que no innova nada es una película que está un guión casi reciclado de otra yo creo que esto lo han reciclado un poco el guión de de la tercera Dark Side of the Moon la han reciclado de Age of Extinction lo han reciclado un poco de esas películas anteriores y yo creo que es el problema que tiene la peli no es una película que innove y se va a sentir como un poco repetitiva para mi gusto para mí que no soy tan admirador del trabajo de Michael Bay y yo soy bastante detractor yo tomé esto como un aire fresco y acá me dejó la sensación al terminar la película de que todavía hay potencial y hay vida para esta franquicia en el cine y esto es lo que logra un poco Stephen Keppel Jr que es un director casi de encargo seguramente acá no está tan involucrado en lo que es el look aunque ya le voy a contar algo cositas que tiene la dirección de él pero la construcción de lo que es la historia y el concepto de los Transformers y como todavía sigue sigue siendo interesante para el público porque yo es lo que sentí hoy al ver la enormidad de gente que había en el cine y uno pensaría después de esto de tantos años de malas películas como la gente sigue yendo a verlas esto es aún por ejemplo si alguien está pensándolo esta saga es aún peor que Rápido y Furioso por ejemplo Rápido y Furioso tiene momentos buenos más que Transformers en el cine estamos hablando del cine y aún así vemos como la gente sigue llenando para ver Transformers esto lo podemos comparar con Jurassic Park Jurassic Park es una saga que generalmente le pego porque para mí tiene una sola buena película de todas las que han salido y acá vemos que también el atractivo de la gente por ver robots peleando lleva a que siga yendo a ver al cine que es un espectáculo para ver en cine esto pero bueno la película me gustó pero si tiene un poquito de cosas repetitivas en vez de los clichés que tiene el tercer acto más que nada la batalla final que sucede en Perú eso va a ir un detallito acá positivo es que le falta le falta un poquito de originalidad y no innova mucho y creo que al final toma como atajos muy hollywoodenses muy de blockbuster que a mucha gente por ahí le va a decir no sé ya lo vi mil veces no me gusta pero para mí en mi caso digo en mi caso perdón a mí me entretuvo me entretuvo la peli la pasé bien no me hizo no me hizo insultar la pantalla yo soy de insultar mucho la pantalla o la televisión como viejo no como pero no me pasó la pasé bien me entretuvo es una película típica para ver en cine pochoclera o de blockbuster o palomitera como le quieren decir comiendo la canchita comiendo el pochoclo el pururú como le digan en todos sus países el popcorn es una película entretenida es divertida la pasás bien yo la pasé bien está bien me parece que tiene como está bien editada la peli tiene un buen ritmo no se estanca la película va adelante nos presenta primero a los humanos nos presenta a los autobots nos presenta la amenaza nos va presentando a los maximales y después el clímax final va bien la peli son dos horas y diez más o menos la película del metraje y está bien la peli me gustó me entretuvo y me parece que la sorpresa final del final 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 de la película a mi me sacó una sonrisa enorme enorme sonrisa me sacó y me fui muy contento a la del cine pero bueno vamos a ver si hay una parte más acá ya vamos a pasar a la parte con spoiler vamos a la parte con spoiler así ya vamos avanzando un poquito ya la parte fina bueno ya les voy a contar qué pasa acá que esto es una de las cositas negativas de la peli que es el fotograma que van a ver ahí al comienzo de la película te revelan esto que en otro planeta Unicron ha llegado y va a comerse el planeta y está en los maximales justamente y está el antepasado de Optimus Primal que se sacrifica peleando contra Scourge y Scourge lo mata y ahí te muestran que tiene como unas chapitas unas inscripciones el antepasado de Optimus Primal que hacen referencia a otros personajes Beast Wars que supuestamente están muertos entonces ahí es donde yo les digo esto si ustedes son fanáticos de los personajes de Beast Wars algunos les va a molestar esto porque en vez se han tomado libertad de no adaptar personajes para esta película tal vez a futuro los traigan de nuevo pero yo les anticipo esto después se escapan Optimus Primal el águila el leopardo y los otros que quedan sobrevivientes se escapan con la llave con esta especie que abre un portal se escapan y lo mismo Unicron aniquila el planeta ahí vamos al presente nos vamos al 95 conocemos a este chico que ya les conté un poco Anthony Ramos que tiene su hermanito que tiene un problema de salud que no te muestra mucho yo creo que acá debió ser un poquito más dramática más fácil la peli te debió mostrar el tipo está en silla de ruedas o algo o con un cáncer pero no te dicen que tiene un problema en la mano tiene un problema óseo pero un cáncer de hueso no lo sé te dicen que bueno tiene problemas de empleo problemas de plata es una familia humilde el tipo tiene un amigo que es un tipo afroamericano que obviamente roba y lo manda a robarse un auto y bueno ya les conté un poquito de esto y justamente se topa con Mirage que estaba oculto ahí estaba perdido por cierto Mirage hace la voz Pete Davison que es un tipo que últimamente en Hollywood lo quieren empujar como sea salió de Saturday Night Live de la época mala de Saturday Night Live cuando ya está en decadencia se ha vuelto un humor PC y bastante aburrido no en la época Bill Murray de Dan Aykroyd no para nada bueno entonces claro acá hace la voz Pete Davison y es de los más destacados de la peli aparte incluso les voy a decir esto el doblaje está bueno el doblaje que le hicieron Mirage está bastante bien es un personaje importante acá es como Ewan Bumblebee Mirage y él tiene una relación así bien simpática esto lo lleva a conocer a Optimus Prime y al resto que hay también algunas autobots que es femenino que esto viene de la serie original también así que involucran acá una autobot femenina también así que hay un grupo un poquito más reducido de autobots no están los que aparecían antes estaba Jazz Hot Rod toda esta gente que estaban antes que ya no están acá y acá les cuenta esto esta amenaza que viene a futuro del tema de este Scourge que ataca al museo llega con los terrorcons ataca al museo y ahí hay un momento donde este Scourge mata lo mata a Bumblebee matan a Bumblebee a los a la hora de película en el museo hay una batalla y al final lo matan lo acuchilla y le corta creo que le corta como un brazo bueno durante todas las películas está muerto Bumblebee y acá hay un problema yo vi los trailers los seguí bastante pero la película me interesó yo que se ve los trailers y es un error yo les digo a esto gente, chicas, chicos no ven los trailers aprendan a esto aprendan a guardarse un poco las expectativas porque spoilearon que Bumblebee vuelve al final y es lo que pasa entonces bueno eso es a lo que van con esto entonces con la ayuda del antropólogo que es Dominic Fishback que hace un trabajo decente a la chica no está mal me parece que el que más se destaca es Anthony Ramos creo que tiene cierta presencia o esa cosa que transmite como algo de tipo de sencillez el muchacho no es un tipo como Gilles LeBuff o Mark Wahlberg te dan ganas de golpear en la cara este chico por lo menos te cae bien simpático te cae bien el chico no es nada tampoco sobresaliente pero está bien al final terminan dándose cuenta que tienen que trabajar juntos ahí llega el águila justamente viene el águila al último a ayudarlos en la pelea que lo están barriendo los Transformers el águila que hace de voz la ganadora del Oscar Michelle Gio Michelle Gio hace la voz acá del águila de parte de los que son los maximales llega a ayudarlo y justamente se une a la batalla y ahí con los estudios que ha hecho el antropólogo ha descubierto que los símbolos que estaban inscriptos en la en la en la estatua esta que descubre va a llevar a encontrar la otra parte de la llave de esta esta llave que abra este portal que va a abrir va a abrir un portal al cielo entonces tienen que ir a Perú a Cusco particularmente se van a Cusco y hay una parte positiva de esto yo les voy a contar porque te voy a hacer un poquito de contexto hace unos días esto es un poquito para contar un poquito más de cómo es la cosa acá volví a ver Indiana Jones y la Calabria de Cristal ¿se acuerdan de esa película horrible de Steven Spielberg que a cualquier director lo hubieran funado y sacado de la industria bueno este tipo estuvo George Lucas también escribiendo acuérdense el George Lucas de Star Wars la precuela imagínense lo que era George Lucas con el cerebro quemado hicieron una película lamentable de Indiana Jones donde iba en un momento a Perú y la película era un desastre ni siquiera filmaron en Perú es una mierda Indiana Jones la 4 y esto me llevó a esta película que filmaron sí realmente filmaron en el Machu Picchu filmaron en Cusco filmaron en Locación Real en Perú y la peli de alguna manera esto abarca casi todo parte del segundo acto y el tercer acto todo pasa en Perú la parte final todo allá esto me llevó a tener una opinión positiva de la peli porque creo de alguna forma que respetan el lugar donde van y de alguna forma la película tiene un look diferente al resto de todas las otras películas que vimos antes porque si bien en algunas anteriores películas fueron a China a filmar porque en China es muy grande Transformers en algún punto filmaron en Londres también creo que la quinta filmaron en Londres acá se nota que decidieron ir no sé quién ha sido la idea acá supongo que Paramount de hacer un look diferente de la historia y situarle lo que es el drama y los personajes en Perú al último y me gustó como estuvo me parece que lo hicieron respetuoso a diferencia de Indiana Jones y le hicieron una forma bastante bien que creo que a mucha gente por ahí le va a gustar y le da como un look diferente de hecho aparecen unos autobots que están doblados al latino acá y habla como peruano y luego te dice caos para que tengan un datito local entonces se reúnen todos los autobots los que están ahí en la tierra y van justamente a Cusco ahí ven un poquito el lugar que filmaron ahí obviamente Optimus Prime conoce a Optimus Primal ahí se conocen los maximales con los autobots y se empiezan a reunir y ahí vemos un tema de la confianza es lo que habla un poquito de la película obviamente el guión es muy sencillo no va a fondo con esto no es que te hagas un análisis filosófico y sociológico de cómo confía una raza en la otra pero te muestra que la película durante su primera hora y media a lo que va es que le tiene que mostrar cómo tienen que confiar los humanos en los autobots y los autobots en los maximales como tiene que confiar uno con los otros tiene que confiar la confianza de cómo tenemos que unirnos para derrotar a un enemigo en común que es Scourge que es megapoderoso y a los Terrorcons entonces a eso va la peli y cómo tienen que ir a Cusco como les había dicho hace un ratito tienen que ir ahí para buscar la otra parte de la llave que necesitan a estos dos humanos que vayan a una cueva tienen que mover unas cosas en el piso abrir la cueva y meterse en medio de la celebración que hay en la ciudad con muchas cosas típicas de lo que hay en Perú te muestran también una cosa muy interesante acá que Optimus Primal con el resto de los maximales estuvieron conviviendo con una familia peruana en medio de la nada casi y que eso les enseñó a respetar un poco lo que es la tierra pero ahí hay algunos agujeros de guión porque ustedes fíjense todos los años que estuvieron ahí viviendo y que dejaron pasar de todo ahí ustedes saben un poco de historia bueno pequeño detalle pero la cuestión es que la peli tiene ese tema de meter un poquito la cultura del lugar con la historia de los Transformers y me gustó como estuvo puesto está bien puesto no es algo wow no es nada que te vas a decir wow que tremendo que es esto pero está bien está bien logrado está bien hecho obviamente que que sí pero bueno entonces bueno esa es la parte ya principal después hay una batalla que esto va obviamente va en una batalla justamente en la carretera en Perú donde están todos los Transformers peleando obviamente contra Skurge y sus fuerzas Skurge es bastante poderoso acá en la anterior pelea que peleé en frente al museo casi lo derrota casi lo mata por ahí lo salvan lo salva a Bumblebee y obviamente sacrifica de repente cuentan algo que en el lugar este en Cusco está como cargado con energía que recuerda mucho al Energon la energía que le da vida a los Transformers ahí se dan cuenta por qué que pasa acá entonces porque llevan el cuerpo de Bumblebee y ahí ven que hay una chance de poder traerlo a la vida y ahí va entonces esta parte final al final terminan quedándose Skurge infecta al águila al personaje Michel Gio y se termina volviendo loca y lo tiene que matar Optimus Primal le da un abrazo de gorila y la termina a matar porque es la única forma de detener entonces ahí al final lo que te cuenta para más resumido es que Skurge se queda con las dos partes de la llave y eso genera abre el portal y empieza a abrir toda una especie de base en las montañas que va a convocar a Unicron está abriendo el portal que solamente lo pueden ver los autobots no lo pueden ver los humanos un rayo del cielo clásico de toda película de Hollywood de los últimos 40 años y claro y ahí viene la batalla final porque ahí empieza a llegar Unicron a la Tierra empieza a aparecer el planeta y se tienen que unir todos los personajes entre los humanos y los maximales y los autobots para batallar contra Terrorcon contra los Terrorcones y con Skurge tienen como una Unicron manda un montón de refuerzos como una especie de criaturas como unos robots como unas arañas y hay una batalla que recuerda un poquito me parece Stephen Cable Jr. y la producción y la segunda unidad intentaron hacer una batalla estilo Endgame de los Vengadores y se queda un poquito cortita sin embargo yo creo que la batalla es entretenida está bien hecha es entretenida y hay un pequeño poquito acá que también ya les voy a hacer en un rato ahí ven parte de lo que es la batalla final está bastante bastante bien bueno ahí justamente les voy a mostrar ¿qué es lo que tiene acá la parte final? en la parte final hay un punto negativo acá ustedes saben que Michael Bay fue el director y productor de las películas anteriores de todas las películas fue el productor la anterior película Bumblebee la dirigía Travis Knight en esta película produce nuevamente con Steven Spielberg está en la producción ejecutiva y acá yo noté y esto es un punto negativo puede ser la acción de alguna forma que en algún punto intentaron volver al estilo de Michael Bay en la acción no al 100% porque aún se nota que hay una diferencia en estilo de cómo se pone la cámara con respecto a Bay yo sí noté que las explosiones se ven ahí de fondo ahí se ve justamente la imagen una explosión de fondo que Michael Bay por alguna razón las explosiones fueron fuegos artificiales bueno este estilo de acción me recordó un poco a Michael Bay pero de alguna forma se sigue viendo diferente esto desde Bumblebee para acá se nota la intención de Paramount de volver a las raíces de los juguetes de Transformers y que todos más o menos se entiendan por eso los personajes tienen los diseños todavía de los clásicos de los 80 pero acá se nota que hay un poquito de influencia de Michael Bay yo aún así pienso que la película está bien me entretuve creo que la acción me parece que les va a gustar el tema es que los clichés se suman bastante en el último acto porque claro por un lado la antropóloga Dominique Fitchback tiene que ir a un momento tiene que buscar a este panel para cerrar el portal bien en un momento claro Mirage y todo el resto de los autobots están batallando contra estas criaturas contra los Terrorcons en un momento a Mirage lo mata Scourge técnicamente lo mata lo deja herido de muerte casi y lo queda cubriéndolo y protegiéndolo al humano al Anthony Ramos lo protege con el cuerpo mientras el otro le está disparando pum 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 en la espalda y te van a entender como que se muere Mirage acá y ahí pasa posiblemente el momento más polémico de la película que no tengo imagen acá pero lo voy a tratar de describir es como que Mirage se une con Anthony Ramos ya en un momento en la película le había dado una parte de él que dice bueno mejor no te cuento donde salió esto le dice Mirage al chico le da como una especie de guante que es como un arma para que se defiende para que pueda defenderse de las criaturas que tiene que matar en un momento tiene que matar un par de robots entonces claro se une Mirage con Anthony Ramos y ahí lo que uno puede pensar dentro es decir esto es Iron Man hicieron una gran Robocop acá porque se vuelve como una armadura para Ramos y eso le permite pelear contra Scourge yo le digo esto tengo entendido y yo me estaba acordando de la película del 86 que sale justamente uno de los Wikwiki recuerden que los Wikwiki salían en la serie animada el chico el niño que está en la película tiene una armadura y creo que es tecnología Autobot entonces uno le puede dar la derecha a la película que sacaron algo que yo lo había visto anteriormente en los dibujos animados si para mucha gente por ahí le va a parecer medio ridículo porque van a decir otra vez otro humano involucrándose en la batalla final de Transformers pero en este caso me parece que es un poquito diferente al resto porque desde ya el personaje está construido de otra forma porque es un ex soldado y no es un estúpido ni un pajero como era Sam Witwick como era G.L. Booth que hacía todo por una mina no lo hacía por otra cosa entonces acá es distinto entonces se vuelve con una armadura y ahí terminan peleando juntos Optimus Primal y él contra Scourge y contra todas las fuerzas ahí que van haciendo batallas y ahí llega un momento muy importante cuando frenan esta esta onda de energía para traer a Unicron y hay como una especie de impulso electromagnético en la zona y esto revive a Bumblebee momento del cual cuando ya llega uno de los autobots que es un avión que se transforma y sale del port es como un portaavión y sale Bumblebee volando hacia abajo con música hip hop de los 90 y es un momento que me recordó mucho a lo que es Superman cuando aparece en la Liga de la Justicia de Zack Snyder cuando vuelve al último bueno me recordó bastante y de hecho mucha gente en el cine lo vio así y ahí llega Bumblebee revive mata a uno de los Asterror Con una de las Asterror Con que es una es una técnicamente una robot femenina y ahí hay una batalla para los Explosive un gran lío acá para derrotar la puerta la cabecita y claro logran uno puede tener la llegada de Unicron cerrando el portal lo que hace Unicron es decirle váyanse todos déjenme a mí como sacrificándose y eso me recordó dije van a hacer lo de uno que yo vi lo que hace es romper toda la torre romper la torre Unicron tiene digamos la llegada Unicron Unicron no muere se cierra el portal y es como que el portal absorbe todo lo que está a la vuelta se está llevando todo y se está por llevar a Unicron y ahí se escuta Ramos con la armadura y los y ahí también aparece el gorila se cierra el portal listo y ese termina la historia es el final de la película ahí termina la película Optimus Prime y todos los robots se unieron los Transformers para derrotar a Unicron y a Scourge a Scourge hacen mierda lo cortan en pedacito y al final se van bueno que me pareció esa parte del final me parece que estuvo bien en algún punto pero es como les decía en la parte sin spoilers es una película va a lo seguro entonces no va nada y estas batallas las hemos visto siempre en Transformers siempre han batallado así en Arabia batallas en Estados Unidos batallas en China en Londres todas las batallas han sido parecidas esto se va es como una película que busca ser un poco más grandilocuente y más bombástica que lo que fue el anterior de Bumblebee que Bumblebee era apenas una película que tenía apenas tres o cuatro robots John Cena y Hallie Steinfeld nada más y acá no acá quieren hacer un poquito un poco más espectacular todo y por ahí no después hay una hay una dicotomía acá está buena la peli que les contaba hace un ratito la confianza porque lo que cuentan acá es que si el portal se abre llega Unicron y Unicron va a destruir la tierra esto lleva a que Anthony Ramos y la chica estén de acuerdo en destruir el portal destruir la llave para que no venga Unicron pero esto llevaría a que los autobots no vuelvan a su planeta Cybertron que hay una batalla acuérdense que quedó una batalla eso se veía en Bumblebee que están los Decepticons ahí supuestamente está Megatron todavía ahí con Sunway con todo el resto de los autobots los Decepticons están ahí bueno entonces se da una duda ahí ¿no? de qué hacer y al final obviamente destruyen la llave y los autobots se quedan en la tierra se quedan en la tierra y al final te muestra que Mirage está vivo y lo tiene como un auto propio Anthony Ramos al final los Transformers quedan en la tierra ese es más o menos el final de la película pero claro en la post crédito que es una post crédito técnicamente es el final de la película no es una post crédito demuestran que al final va a la entrevista de trabajo el personaje de Díaz este muchacho va a la entrevista de trabajo y se encuentra con este actor que es bastante conocido es un hombre de acero es el tipo este que hacía de era uno de los tipos que trabajaba en el Daily Planet y claro le dice bueno pero no tenemos tu currículum no dice nada pero sabemos que estuviste en Cusco sabemos que estuviste ahí batallando con robots y estuviste haciendo un montón de cosas y te proponemos que te quedes acá a lo cual Anthony Ramos dice bueno y el tipo abre un portal atrás abre una puerta y sale y le entrega una tarjetita y dice G.I. Joe no saben la sonrisa que pegué con el cine no pegué un grito pero sonreí de una forma esto es nostalgia para mí G.I. Joe es nostalgia es mi infancia si hay muñecos que he amado en mi vida son los G.I. Joe no tengo la foto acá ya posiblemente en algún video futuro o algo más tranquilo voy a mostrar imágenes de los G.I. Joe que tengo tengo a Destro tengo a Snake Eyes tengo a Storm Shadow tengo todo el sargento Slaughter un montón de personajes no tengo la varonesa no tengo ni el comandante Cobra tengo también los helicópteros esto es nostalgia pura y esto no es algo raro porque ya se había hablado y lamentablemente lo espolió Paramount porque hace un mes atrás habían hablado de un proyecto que iban a hacer una película conjunta G.I. Joe con Transformers live action bueno entonces claro lo espolearon un poquito pero bueno la post-create casi técnicamente el final de la película es él recibiendo la tarjeta y uniéndose a los G.I. Joe le muestran la base hay una nave no se ven personajes conocidos pero casi que están presentando la idea que la próxima película de Transformers va a ser un crossover con G.I. Joe con los héroes americanos los soldaditos de esta especie de shield que tiene un montón de tipo es multicultural hay ninjas hay japoneses hay europeos hay todo acá chicas mujeres un grupo bien diverso y ahí ven un poquito de ejemplo poquito hay muchos de estos de hecho hay una línea de juguete que salió de crossover G.I. Joe Transformers hay cómics que salió a través de Marvel hay cómics que salió a través de IDW de los crossovers entre las franquicias o sea esto ya viene hace mucho tiempo no es algo raro y hay uno como uno decía ¿cuándo lo van a hacer en el cine? porque los derechos tiene Paramount Paramount tiene los derechos de las dos franquicias y G.I. Joe le ha ido muy mal en el cine G.I. Joe para más datos tuvo tres películas tuvo la primera película con Jenny Tatum que ok apenas le dice Stephen Summers la segunda película con La Roca que fue un poquito mejor que tiene una gran batalla en las montañas con Snake Eyes y después una película que salió hace un par de años que me pareció pésima que es la Snake Eyes justamente con con un actor con un actor que es pésimo también que le ha dado mucho trabajo a Hollywood que no sabe ni hablar del tipo bueno esa película es horrible una precuela que le fue muy mal casi época de pandemia casi pero bueno este es un nuevo intento de G.I. Joe de volver al cine y seguramente va a ser en la próxima película con Transformers mi especulación es que ahí va a aparecer Megatron que todavía no lo hemos visto Megatron no lo hemos visto aún en las estas nuevas películas en el nuevo soft reboot que ha hecho Paramount con la franquicia de Transformers no lo hemos visto aún yo me imagino que en la próxima película va a estar Megatron y van a los G.I. Joe de alguna forma van a crear un portal o una nave para que los Autobots viajen a Cybertron y esto va a involucrar justamente los Decepticon y seguramente va a haber una gran batalla van a estar los G.I. Joe involucrados y va a haber un lío me imagino que va a ser así la historia y en el medio va a estar el comandante Cobra y bueno me gustó mucho esto esto me gustó mucho me sacó una sonrisa me alegró no sé si mucha gente conoce G.I. Joe yo creo que más o menos algunos los conocen de nombre la serie animada por ahí de los 80 que tiene una historia muy parecida con los Transformers los G.I. Joe son más viejos incluso los G.I. Joe son juguetes norteamericanos puros como Barbie Barbie y G.I. Joe son casi juguetes iniciáticos lo que eran las figuras de acción tiene una historia muy grosa en muchas franquicias pero nunca ha leído bien en el cine nunca ha sido un multiéxito entonces bueno vamos a ver qué pasa al futuro cuando lo unan a Transformers con la franquicia establecida y hoy lo fui testigo al ver que el cine estaba repleto y terminó aplaudiendo la película aplauso general de la sala para el final de la peli de Transformers pero bueno como verán la película me gustó me entretuvo la pasé bien tiene errores obviamente tiene un montón de agujeros digamos uno puede pensar también el hecho de que al final de Anthony Ramos poniéndose la armadura técnicamente la armadura de Mirage y un poquito agarraron los pelos pero digamos hay un antecedente en los cómics que lo han hecho hay un antecedente también en la serie de animación que lo han hecho entonces bueno uno puede decir bueno tienen de dónde sacarlo tal vez para un público que no conoce esto dirá esto es una estupidez bueno en algún punto me parece que un poquito forzado más que nada yo por ejemplo aparte ya al final donde Dominic Fishback la chica está como en un momento está como a punto de caerse a un foso de lava y se agarra de la nada y voy a decir pero cómo si no tiene fuerza física no te muestran que es una chica que tenga portento físico una chica bajita y cómo hace para colgarse y agarrarse de una roca que está a punto de romperse y bueno al final mata a uno de los terracons también un poquito agarrar los pelos eso aparte no está bueno no está bueno después obviamente está lleno de cliché la batalla sí pero me parece que le da al público lo que va a ver el público fue a ver esto batallas de gran escala de robots rompiéndose la madre partiéndose la madre como quieren decirlo y les da eso al público ese entretenimiento que uno va a ver al cine de este tipo de cine cuando vos vas a ver estas películas yo no estoy diciendo que apaguen el cerebro porque eso me parece una expresión lamentable y yo estoy totalmente en contra de esto una expresión pésima para graficar las películas entretenidas nadie está pidiendo que apaguen el cerebro eso me parece una huevada yo lo que digo nada más que son películas que sabes a lo que vas vos sabes que vas a ver películas de entretenimiento de acción y sabes que el guión va a ser lo más sencillo posible y eso me parece que es un mérito de la película que sea también un guión simple no innovar mucho por otro lado uno esperaría que después de tantas películas hubieran buscado algo distinto pero también uno entiende que está como reconstruyéndose la franquicia después de lo que fue este tipo este imbécil que estuvo acá en Transformers durante mucho tiempo dirigiéndola que es Michael Bay que lo vemos ahí el tipo últimamente reconoció que hizo puras películas de shit bueno tarde Michael Bay tarde ya le robaste la plata a un montón de gente bueno sigue siendo productor acá entonces uno ve uno compara un poco esto a Avi Arad en Spiderman Avi Arad sigue estando de productor en Spiderman pero todavía nos sigue permitiendo ver películas buenas y acá Michael Bay está de productor de esto y vemos que la película a mí me entretuvo por lo menos me pareció que estuvo bien entonces uno dice ¿hasta qué punto hay influencia de Michael Bay en estas películas? es una influencia de dinero nada más que él aporta dinero para la producción pero a nivel de creativo ¿tiene injerencia todavía? no sé yo creo que la película me entretuvo y me gustó y por eso ya van a ver el puntaje que le voy a dar ahí para ir cerrando que bueno Transformers Rise of the Beast al fin y al cabo la película me gusta me parece que es una película pochoclera divertida la van a pasar bien si les gustan las batallas de granilocuentes robots partiéndose la madre la van a pasar bien me parece que hay buenos efectos visuales los trabajos de voces están bien me parece que la utilización de locación real como pasa en Perú me parece que está buena lo hacen respetuosamente me parece que incluso genera la idea de conocer más cosas del resto del mundo por ahí mucha gente no conocerá esto porque Hollywood no sé si ha sido muy muy beneficioso con el resto de culturas que no sean la propia ¿no? que te muestren acá un país latinoamericano con tanta historia que tiene Perú tanta historia rica con el tema de los incas y toda la historia que tiene habla bien de la peli me parece que está bueno es un punto a favor que tiene los personajes humanos por lo menos yo lo dije recién hasta dos tercios de la película me gustaron bien están bien desarrollados te caen bien no te molestan no te caen no te parecen muy cliché si en el tercer acto me parece que sí se deforma un poco y ya caen lo mismo de siempre ser el héroe debemos ser los héroes involucrarnos vamos vamos a unirnos todos contra el opresor y al final termina siendo un poquito exagerada pero la película me gustó me gustó está bien es una buena entrada es una yo creo que es una lavada de cara que están haciendo Transformers hace unos años y me parece que es positivo que pase esto y es increíble que después de tantas películas lo logren tantas películas siete películas de esto ahora sí ahora sí no se acerca ni siquiera a un tercio de lo que fue Transformers the Movie del 86 que es la mejor película de la historia de Transformers que yo creo que algún día tal vez la puedan igualar un poquito pero por ahora la veo muy difícil yo igual a esta película la pondré un poquito un escalón por debajo de Bumblebee que Bumblebee me parece un poquito más sencilla más emotiva tiene mucho más corazón esta película es más acción que nada mucho más grandilocuente y creo que la otra película se destaca por eso es más chiquitita pero bueno para mi gusto mi calificación para Transformers Rise of the Beast o el Renacer o el Despertar de las Bestias sería un 7 puntos una buena película de acción está bien esta película me parece que les va a entretener yo creo que la van a pasar bien si conocen algo de la historia de Transformers posiblemente van a destacarle cositas más que yo incluso y bueno la post crédito obviamente ya saben lo que les conté que me pareció la post crédito así bueno me dieron la nostalgia lo que yo a veces pido deme algo que me guste un poquito alegreme un poquito uno a veces va al cine y te terminas amargando y por lo menos que te den algo que te hace salir sonriendo un poquito como niño y bueno está bueno que se yo simple parece tan fácil a veces parece que fuera tan fácil y es muy difícil para esta gente bueno como siempre esperemos que les haya gustado la crítica creo que he cubierto todo lo que me querí contar de la película si me he olvidado de algo bueno ya después lo iremos comentando en vivo pero bueno like si te gustó esta crítica me gusta si te gustó este video gracias a todos los que se han quedado hasta el último viendo todo lo que me pareció la película le voy a incluir capítulos acá o sea voy a poner capítulos la parte sin spoiler la parte con spoiler y las conclusiones así pueden saltar directamente si no quieren ver la parte no quieren hacerlo tan largo pueden saltear las partes que ustedes quieran ver si ves por primera vez este video te invito a que te quedes en el canal activa la campana suscribite va a haber mucho contenido acá todos los días trato de sacar algo trato a veces cuesta un poquito pero trato de sacar un poquito de contenido nuevo de todo tipo de cine no solamente de este tipo de cine palomitero sino también un poco de cine un poquito más fuera de lo común películas de otra época no siempre lo mismo alguna serie alguna animación algún anime se va a venir algo más de anime seguramente en el canal así que bueno obviamente cómics seguramente lucha libre hay algo cada tanto así que bueno y donaciones también lo pueden hacer a través de Paypal para el resto del mundo y de Mercado Pago para Argentina y pueden pedir reseñas especiales resúmenes opiniones lo que ustedes quieran y bueno ya no queda mucho más que decirles muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el último esto ayudó mucho al canal así que ayudó mucho sus likes sus me gustos sus comentarios ayudó muchísimo la interacción y bueno ustedes saben que estoy mejorando un poquito el contenido tratando de mejorar todos los días y bueno aportándole cosas nuevas y tratando de mejorar un poco la técnica así que bueno lo esperamos la próxima sin más que decirles mi nombre es Rami Got o Ramiro para mis amigos para los amigos la gente que me conoce la gente que me quiere mi familia así que bueno lo esperamos la próxima gracias a todos y bueno buenos días buenas tardes y buenas noches nos vemos a la próxima chau 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 vamos a cerrar por acá hasta la vista chau chicos chau chicas bye chau chau chau